Profe, buenas noches, un minuto, puede ser un comentario del partido. Una reflexión de este punto importante, profe, ¿cómo está? Satisfecho, contento con el esfuerzo y con lo que significaba este partido por el rival, por las circunstancias y bueno, de todas maneras necesitamos ganar y bueno, ahora tendremos que ganar todo lo que se nos viene por delante. Todavía con la bronca, profe, del supuesto penal, muchos jugadores han dicho que no fue penal. Es que no vi la jugada, no la vi, no tengo claro, solamente las estadísticas, no tengo claro qué fue lo que pasó, fue un tema de bar, así que no puedo hacer ninguna reflexión al respecto. Lo que viene para adelante, profe, esta seguida de partidos y su debut, ¿cómo se sintió? El debut es bárbaro, me encantó por la gente, por lo que es Cusco, por lo que es el club y tenemos una seguida bien complicada, nuestro fixture es complicado. ¿Siete puntos de diferencia con la U, profesor? ¿Usted lo considera manejable, se puede llegar a alcanzarlo? Hay un tema bien especial que ya se jugó contra la U, entonces no nos permitiría por lo menos acortar distancias jugando contra ellos, así que, y después veremos, vamos a ir partido a partido y cuando termine el campeonato veremos, ojalá que estemos por encima. Profesor, además sería menos difícil alcanzar a uno, pero ahora son tres, ¿no? Cristal y Melgar también están arriba. Están arriba, sí, de verdad. Pero bueno, vamos a ver, hay que mantener la esperanza, seguir trabajando como se está trabajando, yo me quedo contento con el esfuerzo y con un montón de conclusiones que salgan. Gracias, profe. Gracias, gracias. Arriba. Profesor, nos vemos que con nosotros está de verdad.